Cumbia Cumbia Sabes que el baile me arrebata ¡Eh! ¡Eh! ¡Saludos! Para el DJ Juane ¡Báilalo mi chavo! Mi negrita no te pongas brava Porque ya me voy pa' la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava Porque ya me voy pa' la cumbiamba Tú sabes que el baile me enloquece Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me enloquece Tú sabes que el baile me arrebata No te pongas brava mi negrita Que ya me voy pa' la cumbiamba Tú sabes que el baile me enloquece Tú sabes que el baile me enloquece No te pongas brava ni negrita, que ya me voy pa' la cumbiamba Tú sabes que el baile me enloquece, tú sabes que el baile me arrebata Abuelita, soy tu nieto Saludos a toda la gente bonita de Oaxaca, Epla Oaxaca A la gente bonita de San Pedro, Costa Oaxaca A la gente chula, de San Pedro, Oaxaca, y toda la costa Ni negrita no te pongas brava, porque ya me voy pa' la cumbiamba Ni negrita no te pongas brava, porque ya me voy pa' la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me enloquece Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me enloquece No te pongas brava, mi negrita, porque ya me voy pa' la cumbiamba Tú sabes que el baile me enloquece, tú sabes que el baile me arrebata No te pongas brava, mi negrita, que ya me voy pa' la cumbiamba Tú sabes que el baile me enloquece, tú sabes que el baile me arrebata No te pongas brava, mi negrita, que ya me voy pa' la cumbiamba No te pongas brava, mi negrita, que ya me voy pa' la cumbia ¡Cumbiamba! ¡Ay, qué tal gente, manita! ¡Ya! 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 ¡Ya!